La primera parte del Brasil-Alemania fue una auténtica masacre. Los germanos marcaron sin piedad cinco tantos a los anfitriones. Algunos de los hinchas incluso tuvieron que dejar el estadio. ¿Por qué no me quedo? Porque nos han metido un 5 a 0 en media hora de partido. No, mi corazón no resistiría más. 5 a 0 está bien, Alemania ha sido mejor. Estoy muy triste de que se haya terminado la Copa, pero los alemanes muy bien. Felicitaciones, se lo merecen. Finalmente el marcador cerró con un insólito 7 a 1. Brasil, que no contaba ni con Neymar ni con Thiago Silva, no podrá conseguir así su sueño de ganar su sexta Copa del Mundo jugando en casa. Brasil, quíntuple campeón, y la historia termina ahí. Una gran decepción para los brasileños que podría volverse en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que ya ha comenzado la campaña por su reelección. El fútbol y la política están a flor de piel y no todos lo llevan de la misma manera. Nosotros siempre hemos amado a la selección de Brasil, pero el país está en crisis, el país merece mejor. Y Dilma está empeñada en eso. Y ahora... No, Dilma, Dilma. Refleja todo lo que es Brasil. Fútbol es fútbol y política es política. No hablemos de estupideces. Fútbol es. Fútbol es fútbol.